En la Gobernación Provincial de los Andes fue lanzado el Programa para la Iniciativa de Desarrollos de Mercado, impulsado por Cercotec. Las Iniciativas de Desarrollo de Mercado es un programa concursable regional orientado a micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual se otorga un subsidio de carácter no reembolsable para la ejecución de proyectos colectivos de grupos de empresas o de cooperativas, capaces de vincular oportunidades reales de negocios con un conjunto de empresas con potencial para capturarlas y que permitan lograr resultados tangibles de competitividad empresarial. Así lo dio a conocer la Gobernadora de la provincia de Iquirós. El periodo de postulación partió ahora el 25 de febrero y concluye el 18 de marzo a las 6 de la tarde, donde también este proyecto se realiza en papel y se entrega en la oficina de Cercotec que está ubicada en San Felipe. Pero para eso, nosotros como Gobernación también vamos a dar una asistencia. De hecho, hoy día, además de hacer el lanzamiento, tenemos una charla de inducción, digamos, a todos los pequeños empresarios que ya han tenido una oportunidad anterior, como que se han ganado algún capital semilla dentro del mismo Cercotec y que hoy en día pueden incluso fortalecer aún más su actividad económica con esta ayuda. Además de buscar fortalecer y promover el desarrollo de empresas a través de la captura de oportunidades reales de negocio en forma colectiva, logrando desarrollar o mejorar canales de comercialización, innovar productos o servicios, entre otros, Carolina Borges, ejecutiva de Fomento de Cercotec, destacó que esta versión del programa, Iniciativas de Desarrollo de Mercado, cuenta con más recursos, porque el gobierno entendió que la promoción de la asociatividad es clave para la micro y pequeña empresa. Esto, ya que permite compartir necesidades comunes, manteniendo su independencia y decidiendo voluntariamente participar en esfuerzos conjuntos para el logro de uno o más objetivos en común. El objetivo es que mínimo dos empresas se junten y formen un proyecto en común. En actividades como la integración comercial, o sea, vender juntos, comprando juntos para disminuir costos, lo que es desarrollo de nuevos productos o mejorar el producto o servicio que ya tienen. Y por último, ingresar a los lugares de alta demanda para la venta del producto o servicio que entreguen. Bueno, tienen que descargar las bases a través de la página www.cercotec.cl y leer bien las bases del formulario de postulación. Postulan dos empresas, las dos tienen que tener un año de funcionamiento ya formalizada, pero si postulan tres, se da la alternativa que uno sea en segunda categoría, o sea, con boleta en horario, con 12 meses de antigüedad, o que sean tres empresas y una de estas sea con seis meses de antigüedad. Se da la alternativa. El fondo entrega un subsidio a proyectos empresariales con montos variables desde los 6 millones hasta los 30 millones de pesos por proyecto, con un tope máximo de 6 millones por empresa del grupo postulante o cooperativa. Los postulantes deben considerar un cofinanciamiento mínimo en efectivo equivalente al 20% sobre el subsidio que entrega Cercotec. 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 Cercotec.